¿Qué va a hacer del morro ahora que está solo? Son los comentarios que hay en la ciudad Otro golpe fuerte, ese que más duele Por eso piensan que se va a derrumbar La familia se volvió, otra vez vio la traición ¿Pero qué van a contarle al chaval? Miedo en su vida, un ángel lo cuida Se le nota al joven la seguridad Callando las voces, muchos lo conocen Siempre se notó que no pensaba igual Se aventó, no la pensó No lo paran, ya pensó Y viene con todo, pongan atención Siempre va pensando en quién puede confiar Quién lo quiere de verdad Alfa en la manada tiene decisión Incompleto el corazón Si me preguntan a mí Lo he visto sonreír Y si me preguntan a mí Todo está bien ¿Qué va a hacer del joven? Dicen los rumores Están preocupados por verlo caer Yo que lo conozco Puedo asegurarles Que se ve más fuerte que la última vez Con su gente lo miré Todo bien al parecer Siguen trabajando lo que pude ver Como todos saben Le cambió la vida Un poco más serio desde aquella vez Que se fue del pueblo Con malos recuerdos Son puras palabras de quien no lo ve Es verdad Es verdad que se alejó Solo él sabe qué pasó Yo pienso que de lo malo se cansó Siempre va pensando que lo va a lograr Va por el primer lugar Listo para lo que pueda suceder De verdad le tengo fe Si me preguntan a mí Lo he visto sonreír Que se me preguntan a mí ¿Qué te ha gustado el lugar? Que se me preguntan a mí